¿Qué dicen amigos? ¿Nos dejan usar a Samus sin el traje en alguna parte del juego? Estaría bien, ¿no? Miren, también hay cinemáticas, ¿no? Muy al estilo Samus Return. Justamente lo acabo de decir, ¿no? El parry, ¿no? Que tenemos como especie de contraataque. Si gustan, les puedo hacer la traducción de lo que dice la chica, ¿les gustaría? Dice que es importantísimo lo del mapa en este juego y que tiene el típico sistema de recorrer el mapa, pero que eventualmente tengas que devolverte para abrir zonas inaccesibles en el pasado y tal, ¿no? Dice que está muy pulido, ¿no? Toda esa construcción de escenarios. Dice que puedes poner marcadores en el mapa para recordar. Aquí había, dejé algo pendiente, ¿no? Cosa que antes creo que no había. No dormes en esos marcadores. Esos pueden ser realmente importantes en este mundo laberinto. Dice que es como un laberinto, ¿no? Y que viene muy bien. Sale mi gringo, dice. Dice que te puedes agarrar de las orillas, que puedes mantenerte en las paredes y tal, ¿no? Saltar en ellas. Sale genial que haya cinemáticas, ¿no? No, 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 no. Dale bueno, y que tiene estos movimientos de esquiva bien geniales, ¿no? Oh, no, just no. Es un intermedio, amigos, entre juego 2D con ligeras cosas 3D, ¿no? Lo cual está bien. ¿Qué es lo que se llama Dread? Eso sería por qué. Es muy relente. Oh, wow, ok. Mira, tiene como mucha cinemática. Un poco de acción para mí ahí. Eso fue nuevo. Sí. Este es claramente no bien, pero todavía es bastante brillante. Sí. Y también cuando hace los parry. Estoy feliz de que es un poco de damage y no puede acceder completamente a mí. Pero vamos a tener que encontrar una manera diferente de arreglar ese enemigo. Me dice Nina que si me voy a comprar el personaje de Smash. Uy, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Se me antoja, pero tampoco me produce tanto hype. Pero sí que se me antoja, ¿eh? Sí se me antoja. Pero estoy así como que mitad a mitad. Es lo que les digo, ¿no? Como que estoy satisfecho porque sí es un buen personaje, pero a la vez tampoco me entusiasma tanto. Entonces estoy así como mitad a mitad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Iremos viendo cómo nos sorprende el intento, ¿no? Bueno, amigos, paso a seguir traduciendo. Se ve genial el efecto del agua, ¿no, amigos? Cambia el color y se ve como un poco... Ah, mira. Típico de los puzles de laberinto, ¿no? Tiene mucha cinemática. Dice que es un nuevo tipo de entrada, ¿no? Diferente a las que tienen en la franquicia. Y una vez que estás ahí, necesitas estar en el cuidado de esos. Sí, y puedes escuchar en el fondo, la música es tan atmosférica. Es realmente te pone en pinos y dedos. Dice que la música de fondo es muy atmosférica, ¿no? O muy minimalista. Pero que le da ese efecto de suspenso, ¿no? Típico de la saga Metroid. Sí, es el detalle en el fondo, lo que pasa es genial. Oh, ahí estás. Ya vemos acá otro monstruo, ¿no? Robot. Dice que en momentos como este, puedes realmente apreciar lo genial que es tener un juego de 2D Metroid. Dice que en momentos como este, te das cuenta lo genial que es tener HD en un juego de Metroid. Oh, no, 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 no. Ok, es valiente de un golpe. ¿En este? Tienes que intentes de nuevo, tal vez trabajará en este lado. Ahora, ¡corre! Entonces, afortunadamente, esta Emi no puede pasar a través de espacios así que tengo una avancia aquí. De alguna manera, Emi no parece... Oh, preocupada. Dice que el tipo la anda persiguiendo, a más no poder, ¿no? Oh, es rápido. Oh, estás siguiendo. Que es muy rápido, además. Ok, tienes que... tienes que salir de eso, esa es mi recomendación. Ya, como que el tipo no puede entrar por los agujeritos, ¿no? Vale, esto me agrada porque le da ese toque de persecución de que al estilo Resident Evil, ¿no? O al estilo Alien Insolation. Que tienes como a ese personaje detrás de ti cazándote, ¿no? Y que te lo topas y sientes la tensión de que, ay, Dios, está cerca, me está persiguiendo. Creo que es algo positivo para el juego, ¿eh? Sinceramente. Bueno, pasamos a seguir traduciendo, amigos. Dice que aquí se comunica con Adam, que es una especie de inteligencia artificial. Pero que no quiere spoilear, ¿no? Pero que es una inteligencia artificial la cual auxilia a Samus, ¿no? Muy al estilo Cortana en Halo. Just, just really hints, though. Not necessarily telling you where to go or anything like that. It's still up to you to kind of explore. But there's some interesting lore in there and, you know, some little hints that you can potentially use. And in that one, Adam was basically summarizing the ME and kind of the limits that they have of patrolling a zone and also how dangerous they are, which we kind of seem to be pasajes secretos, ¿no? Lo bueno es de que aquí ya con las mejoras es más evidente donde hay pasajes secretos, ¿no? Y en juegos clásicos tienes que estar disparando a todas las paredes para encontrar los pasajes secretos. Y eso a mí, por ejemplo, no me gusta tanto porque siento que te hace perder mucho el tiempo. Claro, es divertido, pero aún así llega un punto donde tienes que ir y venir y tal y seguir disparando hasta que encontrar el bloque flojo, ¿no? Y creo que aquí está mejor llevado. Y ya viene el jodelón este, ¿no? Eso fue el ME, como Dan había mencionado, tienen tres modos. Uno es la surveillance, el otro es la que se vuelve a rollo, que es el chase, ¿no? Vamos, vamos, amiga. Entonces, Yellow se escucha un ruido o sensa la vibración y va a ir investigar eso. Ya la pescó, ¿no? Oh, Dios. El titubeo le va a salir caro, amigos. Enemies con una serie de animaciones pero eso es algo bueno. El juego es bastante forgiving. Dice que cuando mueres te regresan a una zona cercana de donde sucedió, ¿no? Lo cual es un agregado bastante positivo, amigos, porque en otros juegos de Metroid, a lo que yo recuerdo, te regresan hasta el último punto de guardado y te regresan bastante, ¿no? Entonces, en parte es bueno. Para acá, amiga, para acá. Esa puerta, esa, esa es la buena. Dale, bueno. Lo malo es que el tipo te sigue incluso aunque se cierren las puertas, ¿no? Están escaneando áreas donde se senten movimiento y así van a investigar y luego si vean algo en el ojo entonces van a escogerlo. Esto es tan pequeño pero realmente lindo la forma que Samus move slower en el agua. Sí, y el audio también cambió. Sí, me encanta ese detalle. ¿Quiénes siguen por aquí, amigos? Pónganme presente en el chat para saber. Un pequeño de ahí. Yo acá le sigo haciendo la traducción, ¿no? No necesito salvar. Estoy feliz. de ahí. Dice que no necesita guardar la partida que se siente valiente, ¿no? Dice la chica. ¡Muy bien! Me gusta lo del agua, Y mira, se ralentiza las físicas, ¿no? Dice que si dominas el parry, es decir, los contraataques, puedes ir directo a matar a todos, ¿no? que puedes ir con esa valentía pues de llegar, hacer parry e ir matando a todos. Lo cual es bueno para que, bueno, cada quien juega a su manera, ¿no? Además de que, bueno, hay enemigos a los cuales todavía no puedes derrotar para que también haya ese factor de que tienes que huir simplemente, ¿no? Pantalla guardado. Ah, no, la del mapa. Ok. Para desbloquear las partes oscuras de la región, ¿no? Del mapa. Bueno, nos cuenta que se puede escalar en las zonas magnéticas azules, que es un agregado. Y bueno, nuevos enemigos también, ¿verdad? The creature over here is blocking that pathway and it's getting a little bit more jittery as I get closer to it. That's really creepy. Maybe I can coerce it out. Insecti fan. Dice que tienes que acercarte para provocarlo, ¿no? Y así poderlo eliminar. Also, note for anyone who hasn't yet seen the first segment, this is the first new 2D Metroid in 19 years, so this is very, very exciting for Metroid fans. Yeah, I like how you countered that worm and shot it. Yeah, so each enemy has like their patterns to learn, so you definitely want to watch and see how you can counter them or if you need to tackle them in a different way. Uh-oh. So this is Corpius. Uh, he is one of the bosses that you'll encounter in the country. We happened to see him very briefly in the first segment. It was the very shimmering creature that was lurking in the background. No longer lurking. No. Yeah, I know. Yeah. He's burping. He just shot that projectile that he shot out of his mouth and got some missiles. So, having good aim is in your favor here. Yeah, so it's very good to learn the bosses' patterns, but also find where to hurt him. And it looks like his face is a good spot right now. that tail is pretty deadly, so you don't want to keep your distance. Tremenda cola, ¿no? Larguísima. And of course, as always, you want to keep an eye on your missile counts. Yeah, so since my missile count is running low, I'm going to use charge beam, which is also effective. And now he turned invisible. Great. What he needed was to be invisible. Bueno, con una habilidad de camuflaje, Makes it a little bit harder to find its face, but I can try. Otherwise, I could see, yep, so that little glowy point. Vemos que la esfera luminosa es la que provocaba el que pudiera hacerse invisible, digamos, ¿no? Good maxim for video games in general. Supongo que puedes darle en la cara, pero bueno, como no se ve, pues es mejor enfocarse en la esfera luminosa. And now it's throwing a tantrum, so it broke some of the environment and I see some blue magnetic strips there. Dice que al fondo se ve una franja azul magnética. Supongo que alguna especie de pista. And now it reared its ugly head and turned to its back side, which is probably its best side. It's also rearing for something. I don't... un latigazo. Oh, nice slide. Tiene bastantes cinemáticas y me agrada. Y bueno, estos disparos que le dan la cara son misiles, ¿no? Y efectivamente se están gastando, lo cual me hace pensar que quizá hay alguna especie de jugabilidad incluso en algunas cinemáticas. Es decir, que si tú disparas sí te lo toma, ¿no? El comando. Si es así, es muy genial. Bueno, vemos también que hay gas tóxico en el suelo, gas verde. Y justamente por eso utiliza estas barras magnéticas para protegerse, digamos, ¿no? De la parte inferior de la plataforma. Bueno, le ha dado todos los latigazos, ¿verdad? Es complicada, esquivarlo. Es complicada. Oh. ¿Mira, ¿no? Sí. Nada scares Samus. Nada asusta Samus, dicen. Bueno, acabemos la cola Y él parece absorbido en alguna habilidad Bueno, es como para que los enemigos no te puedan ver Supongo que si andas muy dañado y con poca salud Es tu mejor opción, ¿no? La última cosa que quieres es para que tu Phantom Cloak Desapare cuando realmente necesitas Sí, así que vamos a mostrarlo aquí Antes no puedo ir a través de estas puertas Dice que la barra amarilla en la esquina superior Se va reduciendo Ya que le gasta la barra esta de invisibilidad, ¿no? Que es temporal, digamos Tienes que utilizar la conciencia Y también dice que te mueves mucho más lento Cuando estás en modo invisible Y solo entonces, ¿no? Y solo entonces, ¿no? Reactivate it again Take this elevator up Thank you Just like the other abilities This opens up new areas That you can go and explore Being able to go through those presence doors So, uh A whole lot more adventure to unravel here Love this view That background is so beautiful Yeah, this is a new section of this world Filled with magma Dice que esta es una nueva región Con enemigos temáticos Con la lava, el magma Zona calurosa, ¿no? Ya sabemos La tradición, ¿no? Justo, sí De fases ¿No? La zona selvática Volcánica De hielo y tal 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 Bueno, un par de puzles de plataforma Dice que es un elevador Que te ayuda a teletransportarte Entre sectores, ¿no? Lo manejan Como si fuera una especie de planeta Con sus instalaciones Más que alguna nave O algo, ¿no? It is a very different feeling Really builds up on the Uh, do I say dread Isolation It really does Justamente se ve aquí como más Una cueva Como si las instalaciones Estuvieran dentro de un planeta Let's explore Justamente se ve un tanto Minero, ¿no? Como si fuera Maquinaria de extracción Rest on your laurels For a minute In this game Oh, yeah Not at all These enemies Are different, too As you can see Their counter Is very Different But they are Really cool Very satisfying To counter And that place Is very hot But we don't have An upgrade So we don't have An upgrade for that yet So we have to come back Later and export When we do have An ability To store it So Ah, that looks like An area Oh, and yes Ah, bueno, y claro Los típicos Pasadizos secretos, ¿no? Sneaky You never underestimate The little enemies They can really mess you up They can, especially those They're very Very agile You can see As you learn The enemy's patterns You can see tells For when they're About to attack A lot of times And that'll help You know When to counter I really love The dash Melee Oh Here's an Interactable Which allows So this area Of Cateros Controls the Magma Flow of the planet And so We're able Through these Interactables Change the flow To access Other areas So now Because we changed The thermal flow We're not able To backtrack To where we were So find a different Path Bueno, dice que ahora Se puede ver el magma Fluyendo por las tuberías Mecanismos que ahora Funcionan y que antes No funcionaban Actually has a Gameplane component Yep And there we can see That magma Flowing through those pipes Yep Oh And that opened That doorway there As Teresa Is very well aware There's such a Diverse Amount of life In this world So many different Kinds of alien Creatures That maybe not When they're Mercilessly Attacking you But it's really neat Otherwise Se que hay muchísimas Criaturas No, diferentes Diferentes En este mundo No Muchos tipos De alien Diferentes Oh No, thank you Stay in the Spawning point Of the alien Oh A pixelated door No, no What that means Oh, I'm so nervous Okay, here we go Y dice que Las puertas Túbicas O pixeladas Como dice Implica Posiblemente Quizá Estos Dreads Your feeling Is very warranted Well, I feel it I feel it Realmente no dijo Nada más dijo Ustedes saben Lo que significa It's blue though Right Yeah, so Samus Has been able To use The phantom cloak To her advantage By escaping The semi And this semi Can crawl Through tight spaces So It's pretty formidable Y bueno Nos dice que Estos robots Hay mucha variedad De ellos Algunos pueden Atravesar Partes estrechas Otros no Digamos que tienen Diferentes funciones O diferentes Habilidades Se activa la invisibilidad Y no lo puede escanear Well, well used Phantom cloak There That saved your tail So you can see In the mini map The little red dot Is yummy But it's still nearby In the upper corner Derecha Te indica Donde está El red No, digamos We're good Oh Oh, auto tool Why don't you do this to me Because I wanted To give you some items Auto No Okay Maybe I didn't Call the EMI To my No Oh Why Oh Blend in with the background Yeah I need these guys To just go away Getting some good missiles Though Let's see Alright I have the Spider magnet ability I should Just use it Alright Let's see There's Nothing here Sounds like There's something here There's something No 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 Please I really want to stay At a distance Oh I didn't notice you You're so sneaky With Emi's Because if they get up Close and personal It's not Going to be in your favor Most of the time Go away Go Oh Well Justamente Manejan Suspenso No Me parece muy bien Y me gustaría Efectivamente Que potenciaran Aún más Este suspenso Esperemos Que conforme Vayas avanzando En la aventura Más allá De que por Volverte poderoso Se vuelva más fácil Más bien Que La dificultad Va incrementando Conforme a tus habilidades I think it went The direction That I want to go No 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 You run Can I trick it? Every bounty hunter For themselves Yep I'm brave Oh I will escape you So when it turns In Turns red With pursuit mode It will still be able To find you Oh we've got to charge Hurry hurry No Even if you phantom cloak Bueno Ya la volvieron a agarrar No Y bueno amigos De momento Es todo lo que nos han mostrado La verdad es que Se ve bastante genial A mi si que me interesa Ahí me dejan sus opiniones En los comentarios Que les ha parecido Si les parece divertido Interesante Si les gustaría tenerlo O no Y bueno Yo de momento Aquí me despido Y nos vemos en próximos videos Aquí en Mangreplace Hasta la próxima amigos Hasta la próxima ¡Gracias!